bueno gente acabo de llegar aquí a el faro estoy en la otra punta de ibiza y la verdad es que como acabo de comprobar o sea mañana sobre todo mañana vendré a pie porque si os fijáis o sea no sé si lo estaréis viendo pero os lo voy a enseñar está todo el puto sitio lleno de obras o sea están reformando lo todo no sé qué narices están haciendo pero básicamente mi objetivo para hacer el blog va a ser buscar un sitio por aquí arriba o sea creo que va a ser clave y vital así que bueno simplemente pues voy a moverme para allá porque aquí no puedo subir al faro por desgracia dicen que es personal autorizado lo he preguntado y no me dejan pasar o sea que lo he intentado pero lo bueno de esto es que he sacado básicamente unos cuantos totodives ojo al dato un sindacul también he sacado con el de pokémon go y la verdad es que me ha resultado bastante bastante interesante hay un montón de ibis también que los voy a capturar ahora pero la verdad mi objetivo ahora va a ser intentar subir la colina está de aquí donde hay casas y todo el rollo voy a acceder por el único camino posible que es por allí pero igualmente no sé si me dejarán subir ya veremos si a lo mejor voy y me llaman la atención yo lo intentaré pero quiero buscar un sitio potente y guapo no aquí en mitad de las obras que es una puta mierda entonces intentaré pues más o menos a ver si puedo pasar por aquí así que deseadme suerte y vamos a ver qué puedo hacer así que bueno de momento yo creo que está muy bien está muy bien la verdad así que vamos para allá vale chicos lo he conseguido se puede acceder madre mía el pinche aire parece que se puede acceder desde aquí el aire por los me acaba de dar en toda la cara con el tema de la arena así que bueno chicos estoy subiendo voy a buscar ese sitio y la verdad que mucha suerte tío sea mucha suerte porque una verdad ponía solo personal de vecinos y tal pero yo creo que se puede subir por aquí así que no voy a tener problema pinche aire voy a buscar un sitio que está cubierto del aire así que ahora nos vemos vamos para allá y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues prácticamente voy a pasar ahí bastante rato Entonces claro, quiero tener todo preparado y todo pertinente Porque una vez abandone la habitación Tengo que dejar las llaves aquí Y ya no puedo volver a entrar O sea que tengo que asegurarme todo De todas formas, ya está todo preparado Básicamente, pues voy a tomarme el café este Voy a cargar un poco las botellas de agua Esta lo más probable es que la tire Esta me la guarde aquí Y poco más gente Así que bueno, último día Y prácticamente pues lo que queda ya Grabaré pues un poco el viaje Hacia el barco Y luego ya pues hago unas tomitas del barco Y poco más Y yo creo que ya estará bastante quemado Todo el tema del videoblog Así que muchas gracias como siempre chicos Y vamos con el último día aquí a Ibiza Bueno chicos, pues estoy aquí en el paseo marítimo Son las 11 de la mañana Ahora en este momento Que no me vendría mal comer algo Pero no tengo ya todo aquí en la maleta Tengo ya preparado el regalo tan especial Para mis papis Que tengo aquí preparado Me he pillado dos Y ya os contaré que es lo que me ha pasado Pero bueno, os lo contaré ahora en un momento Ahora que no hay nadie Y tengo libertad total de expresión Ahora mismo chicos He salido bastante pronto de la habitación Ya he dejado las llaves Ya está todo recogido Tengo la maleta Todo el equipaje Y ahora voy a irme al paseo marítimo De acuerdo A donde fui ayer Que estaba el faro Y ahí es donde prácticamente Tengo que coger el barco El de Balearias Para ser exactos Entonces prácticamente Lo que voy a hacer ahora Va a ser Pues bueno Descansar un poco Porque de verdad Llevar una maleta por aquí Es bastante jodido En el sentido literal de la palabra Había un tren Un tren digo yo Un autobús Que me dijeron que era gratuito Pero no es gratuito Creo que vale como 3 euros y pico Y no quería gastarme pasta Y digo joder Ya que estoy aquí en Ibiza Pues tío Vamos a andar un poco Que por el paseo da gustito Con el tiempo que hace Y la verdad es que se está bastante cómodo Entonces Digo pues vamos a andar Coño Que cojones Ya que voy con manga corta Y que hace una temperatura Bastante buena En ese sentido Pues entonces Vamos a hacerlo Así que bueno Me he propuesto Pues eso Donde paré el otro día Que es aquí Al lado del Del puerto marítimo Pues Simplemente Voy a continuar ahora O sea No me va a quedar Casi nada Así que bueno Simplemente pues Ahora voy a hacer Algunas batallitas A Pokémon GO Y prácticamente Pues voy a hacer Lo siguiente Bueno chicos Habréis visto un pequeño corte Es que Estaba pasando mucha gente Y mucho ruido Y me estaba poniendo Bastante tenso Así que bueno Simplemente En resumen Es que ahora pues Voy a descansar aquí un poco Un 10-4 de horita Más o menos Como me lo estoy Cogiendo con tranquilidad Quiero llegar más o menos allí A las 12 y media Para estar a la 1 y media Para embarcar Que es La hora en la que tengo que estar Pero Me gustaría pues disfrutar un poco Y como os estaba comentando Pues quiero Andar Quiero disfrutar un poco Porque Me parecía una tontería Coger un autobús Que no vale para No vale la pena Cogerlo Porque dices Joder Si me hubiera levantado Bastante tarde En el día de hoy Pues no te hubiera dicho que no Pero Como me he levantado a las 8 He tenido bastante tiempo He podido empacar todo Pues creo que no voy a tener Ningún problema Así que bueno Pues En breves Vamos a continuar Así que Vamos Bueno chicos Ya estoy llegando A donde es el tema Del barco Aquí en la otra Punta de Ibiza Como veis Allí está El castillo de Ibiza O sea me he dado Una vuelta Impresionante Pero es que las vistas Valen la pena O sea Al margen del ruido Que estéis escuchando Porque van a pasar camiones Estatutiplén Es que básicamente Pues van a cargar Para Supongo que irse A algún sitio Porque Aquí es como funciona El transporte O sea es todo por barco Prácticamente El transporte Funciona así Entonces Hay un pedazo barco aquí No sé si Lo veréis Que vaya tela Y bueno Pues simplemente Ya estoy llegando O sea Ahora mismo serán Casi las 12 de la mañana Pero quería llegar Con una horita y media Antes de tiempo Si me tengo que esperar Pues me esperaré Pero tampoco quiero cagarla Y decir Hostia que no era aquí Que va a ir Resulta que es en otro sitio Entonces Ay Estoy arreglándome esto En ese sentido Creo que Ya Está todo correcto Por aquí Esto es por donde pasé ayer Y la verdad es que Está muy bien hecho Pero Bueno Esto lo comentaré más adelante Pero Mi feedback a lo mejor De Ibiza Ahora en estos momentos Es un poco raro Es un poco Como que Toda la isla está en obra O sea No verás ningún sitio Que no esté de obras ahora Supongo que por temporada Baja es cuando aprovechan Cuando no hay gente Pero es que En julio y agosto Esto tiene que ser Vamos O sea Un overbooking Entonces Es que es eso Está A tutiplén de obras Así que bueno Voy a ir a la sala de espera De Balearia Y ahí justamente Pues Preguntar Si me puedo esperar O qué ¿Vale? Así que Ahora nos vamos Vamos a ir a la sala de espera Pues estoy aquí en la sala, aquí en el barco, hace un ruido y un temblor increíble, no sé si me estáis escuchando, pero estoy hablando bajito para la gente. Y bueno, falta aproximadamente, creo que una hora aproximadamente, una hora y media para llegar. Hola, ¿qué tal, señor Rina? Y estoy sin intervenir, y estoy viendo aquí una película, bueno, han puesto dos pelas, me he listado muy guay esta que es en plan, me... pero bueno. ¿Qué pasa si un chico te inviste en un programa con la autoridad de visita y te va a ir? ¡Ay, te he terminado! Vale, espera. ¿Sí? Sí. Y bueno, gente, pues... Bueno, en el caso, me queda una hora, espero que no te den el mazo ya, el mazo no se ha salido fuera ya en tierra, y a la vista, así que un poco más género. Bueno chicos, pues ya acabo de llegar a casa, estoy enviando correos y trabajos que se me acaba de olvidar ahora en este momento. Y bueno, pues oficialmente ya ha terminado aquí esta aventura por Ibiza, así que desde mi habitación, chicos, me quiero despedir de todos vosotros. Muchísimas gracias a todos los que habéis visto este vídeo, que me habéis acompañado en toda esta aventura. Y bueno, yo espero que se vea bastante bien la cámara, yo creo que sí, bien. Y bueno chicos, pues poco más. Simplemente, no sé cuántos tardaré en subir este vídeo y los próximos que vengan, así que prácticamente vuelta. A la rutina. Así que bueno, muchísimas gracias chicos. De verdad, paciencia máxima vais a tener. Pero poco más. Así que bueno, me despido ya. Buenas noches. Y un saludo señores. Hasta luego. Y un saludo señores. Y un saludo señores. Y un saludo señores. Y un saludo señores. Y un saludo señores.